Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy traemos para ustedes un nuevo avance de lo que veremos de este próximo gran capítulo de Echatlón, Estados Unidos, para el día miércoles 31 de marzo. Vamos a comenzar a hablar que en este episodio próximo que vamos a ver de Echatlón, sencillamente va a ser una competencia bastante épica. Lo digo ¿por qué? Porque va a ser un desafío individual. Viene un premio grandísimo que cualquier participante se volvería loco para poderlo conseguir. Y realmente los esfuerzos son bastantes. Esta quinta temporada de Echatlón hay que decir que realmente han tirado la casa por la ventana. Están motivando muchísimo a los participantes. Los premios no vienen solo. No era como anteriormente que se veía solamente la fortaleza, solamente el panel del dinero. Pero ahorita realmente vienen acompañados de extras. Estras que les permiten a los participantes querer ir por más, querer esforzarse y conseguir ese objetivo. Como lo pudimos ver el día de hoy, martes 30 de marzo. Los participantes decidieron darse a la lucha. Pudimos ver cómo el equipo de los contendientes luchó y hizo una pasada extraordinaria por el circuito, obteniendo así el beneficio de tener la fortaleza y con esto llevarse la gran fiesta de Carioca que tenían. Los participantes lo hicieron excelentemente bien, pero también el día de mañana la competencia es por dos motos de cuatro ruedas. Dos motos, una que ganará un hombre y otra que ganará una mujer. Tenemos que ver realmente quiénes de los participantes enfrentarán este desafío duelo individual, donde se tienen que olvidar del equipo. Aquí simplemente el duelo es para cada persona que pueda ganarse esta motocicleta de cuatro ruedas. Los participantes al conocer esto se vuelven como locos, ansiosos por querer obtener este beneficio. Pero ya veremos quién va a ser el verdadero ganador de esta moto y quién va a ser la mujer dichosa de tener esta moto también bajo su poder. Muchísimas gracias por ver nuestros videos, apoyar nuestro contenido y coméntame quién crees tú que podría ser el ganador el día de mañana de estas motocicletas de cuatro ruedas. Muchísimas gracias por ver nuestros videos. Adiós. Gracias. Gracias.